¡Vámonos! Ahí me dijeron, bájate a los 5, bájate de 5 y 5 Para llegar a 5 del primero dije, no mames, ¿cómo puedo bajar? Sí, güey, dije, pero no a los 8, güey Y sí, 8 y 7 hice, pero al segundo sí ya hice 5, 5, 5 ¡Vámonos! Eso es mucho, mira No te subas las conversaciones de bien Porque es cuando ya te caes, cuando ya te bajas en la postura Ahora, pero no puedes ir tan lento No Porque el tiempo es difícil Tienes que encontrar esa media Ahora, donde se te suben es ahí Ahí es donde se te suben ¡Venga, Heidi! Bien, buen ritmo ¡Vámonos! ¡Venga, Heidi! No, está bien, está bien, está bien 4 4 5 Venga, venga Venga, 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 venga Vámonos, uno, bien, dos Vámonos, ya hasta arriba Una Oh, bien, 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 bien Viene, de ahí la llevas Venga, venga Vámonos, muy bien Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga